Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este tercer y último programa de Días de Fiesta por TVUNAM. Y estamos aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de la Ciudad Universitaria al Sur de la Ciudad de México, donde está el tiempo muy loco. Llueve, sale el sol y sobre todo hay mucha, mucha energía aquí con la gente llena de libros y de rosas. Exactamente, mi querida Laura, un honorazo haber trabajado junto contigo. Pero más allá de lo que tiene que ver con las despedidas, estamos iniciando la transmisión. Habría que recordar una canción popular que aún no se ha escrito, dice que las despedidas siempre son terribles. Entonces, que a quien le gusten las despedidas, que se despida. Y pues la verdad es que el día de hoy nos encontramos un poco en ese mood, nos estamos despidiendo. Todavía nos queda media hora, así que no nos vamos a despedir porque tenemos a David Huerta en el estudio y tenemos una gran, gran entrevista con él. No se lo pierdan. Aquí estuvieron también presentes Elmel Mendoza, Pedro Ángel Palou, Paola Morán, Tania Huntington, Ignacio Solares, Oscar de la Borbolla, querido amigo y compañero aquí en Tebunam. Y David Huerta que vino a presentar la segunda edición de un libro maravilloso del que hablaremos a continuación. Se siguió hablando de los 80 años de Batman, que no habíamos dicho que estamos este año todavía celebrando al gran héroe de los cómics. Y por supuesto, los 80 años de José Emilio Pacheco, los 500 años de la muerte de Da Vinci. Y en fin, aquí mucha actividad literaria. Mucha actividad y mira, en el caso específico de lo que tiene que ver con Batman, resulta interesantísimo como este ícono de la cultura popular, de repente ha escalado a la alta cultura y alrededor de la personalidad de este superhéroe iconográfico, se teje tanta discusión, tanta polémica y bueno, tanto conocimiento que tiene que ver con otras áreas de la cultura contemporánea. Hasta un espacio en el programa de esta feria tiene cabida, por supuesto, Batman. También estuvieron y me da muchísimo gusto que se le dé cada vez más espacio a las voces jóvenes de la literatura, en este caso especialmente las femeninas. Daniela Rea, estuvo Ave Barrera, estuvo ni más ni menos que Gil Malú, que vivían a Camacho, Yolanda Segura, Isabel Zapata, que estuvieron hablando de poesía en Almadía, esta gran colección de Almadía de voces jóvenes que hablan de poesía y de cuento. También tienen una muy buena colección, pero aquí estuvieron y son muy recomendables esas lecturas y por supuesto desde aquí nosotros queremos no solamente saludarlas, sino invitar a la gente a que las lea. Exactamente, que es un poco la vocación de esta clase de fiestas alrededor de lo que tiene que ver con el libro y con la lectura, invitar a todo interesado que se acerque a las páginas. En una de esas se encuentran con una historia que los atrape y que en una de esas también pueda marcar el resto de su vida. Ustedes todavía pueden seguir participando con nosotros la próxima media hora, los próximos 30 minutos, recuerden que están todas nuestras vías de comunicación abiertas. Y hoy les estábamos preguntando en redes sobre... Exacto. Sobre... El grande Amado Nervo, que nos mencionen dos revistas de aquellas emblemáticas en las que construyó su carrera Amado Nervo y bueno, se van a llevar un acervo bibliográfico interesantísimo publicado ni más ni menos que por mi querida Laura. No, por mí no. No, no, no. Por, estaba compartiendo. Pero la UNAM sí lo hace como nos tiene acostumbrados a toda esta colección. Será muy suertudo a la persona que se los lleve porque sin duda es una colección maravillosa. También estuvo por aquí Héctor de Mauleón. Hablando de crónica, los grandes cronistas que se instalaron en esta ciudad y en este país, desde 1554 tenemos grandes representantes y sin duda él es considerado uno de los actuales. Nos habla un poquito de lo que es contar la realidad desde la crónica, cómo se usa este género y cómo todas sus publicaciones han sido maravillosas desde la prensa hasta la televisión. Exactamente, de Salvador Novo al grande y extrañado Carlos Monsiváis. Bueno, qué tanto ha pasado con la crónica en la ciudad y esta reflexión que me parece brillante, muy interesante por parte de Héctor con respecto a lo que dijo Monsiváis del momento de la crónica que le tocaba en ese instante fotografiar y lo que sucede ya en la era contemporánea con ella, mi querida Laura. Vamos a verla. Hubo un momento en la vida de México que la identidad mexicana o quienes éramos, nos lo decían los extranjeros, los pintores extranjeros, los litografistas, los viajeros, que nos veían con sorpresa y con asombro. Muchas veces ellos nos daban una mirada y creo que desde entonces la crónica ha cumplido esa función, la función de decirnos quién somos, que es algo que los jóvenes anhelan y buscan desesperadamente. La crónica, como sabemos, bueno, la Ciudad de México llegó a ver el cargo de cronista oficial de la ciudad desde 1554. era la voz de una persona describiendo los espacios, las costumbres, los momentos históricos de la ciudad y este cargo se fue pasando de mano en mano hasta Salvador Novo, muere en los 70s y a partir de ese momento el candidato natural para recibir el cargo es Carlos Monsiváis y Carlos Monsiváis se niega y dice algo muy inteligente, en una ciudad como esta ya es imposible que una sola persona, una sola voz imponga lo que debe ser, lo que es la crónica de una ciudad. Yo creo que este es el principio de un cambio radical en el ejercicio de la crónica porque coincide con la irrupción de las nuevas tecnologías y lo que hacen las redes sociales, mágicamente, es hacer que los jóvenes vuelvan a escribir y entonces esto le da una vitalidad tremenda a lo que nos interesa que es el ejercicio de la crónica porque a partir de este momento cualquier ciudadano está aportando visiones. Yo creo que pasado el tiempo esto va a ser un material riquísimo cuando se expulgue lo que sirve, cuando se deje de lado lo que no sirve para dejar un registro, una constancia porque esa es la función de la crónica de cómo ha sido la Ciudad de México. Qué interesante lo que dice Héctor acerca de las nuevas tecnologías y cómo lejos de ser satanizadas, como siempre nos gusta criticarlas, pues también sirven para motivar a los jóvenes a escribir y aportar sus visiones desde la escritura, en este caso de redes sociales. Ahora vamos a hablar de poesía, donde también está muy buena la visión de qué podrían aportar estas nuevas tecnologías a la hora de difundir la poesía no solamente entre los jóvenes sino entre todo el público porque la poesía pues no es uno de esos géneros más comunes entre los lectores, pero para eso tenemos aquí a David Huerta. ¿Cómo estás? Poeta, ensayista, traductor. Eres todo. Bienvenido. Peatón, sobre todo. Peatón, esto me gusta. ¿Y lector? ¿Y lector? Bueno, no leo cuando ando caminando en la calle porque suelo chocar con los postes. Es peligroso. Puede ser peligroso. Puede ser peligrosísimo. Mira, están muy bien conjuntos ahí los tres. Queremos también dar la bienvenida a Emiliano Álvarez de La Diéresis porque justo de La Diéresis es tres poemas este libro que se reedita y que has venido a presentar a esta feria. Cuéntanos porque ahí lo tienes tú. Que es un objeto hermoso, hay que recordar que de entre lo maravilloso que tiene que ver con el universo de los libros, los formatos y la creatividad que a ellos incorporas es algo de lo que hace muy valiosa la experiencia lectora. Miren nada más qué belleza. Que no termina de salir. Aquí está ya el libro completo. Primero cuéntanos, David, cómo fue la idea o qué se puede encontrar en este tres poemas y luego, Emiliano, queremos saber cómo fue la manufactura porque se ve que fue todo un reto. Sí, bueno, yo he estado siempre cerca personalmente de Emiliano Álvarez y de la directora de La Diéresis, Anaís Abreu. Los dos son poetas, primero que nada, y editores en un segundo lugar, pero han hecho las cosas muy bien y siempre han estado preocupados por hacer buenos libros de poesía, hacerlos literalmente, ¿no? Aparte de los que ellos escriben. La manufactura también y la publicación. Bueno, entonces he visto cómo crece la editorial y ahora ya soy parte del catálogo, cosa que me da mucho gusto. Ya les explicará ahora, creo, Emiliano, qué es lo que pasa con este libro, ¿no? Porque está esa edición, Eduardo, y una posterior que no tenemos ahora y lo que vinimos a hacer aquí a la fiesta es anunciar una tercera edición diferente de las dos anteriores. Por eso le tengo que explicarlo, creo yo, a Emiliano. Eso, ¿sabes? Creo que justo la pregunta se encuentra ya colocada en bandeja de plata. ¿Cómo es que crearon esta clase de formato? ¿En qué punto del proceso editorial apuntaron a que podrían publicar algo así, tan imaginativo y tan bello? Tan triangular. Tan triangular. Pues justo hablabas tú de nuevas tecnologías y nosotros sin estar peleados en lo absoluto con las nuevas tecnologías, al contrario, las empleamos, las disfrutamos, las manejamos, estamos un poco en retroceso para explorar también qué se hacía antes que ya no se hace o qué se ha pretendido que está en crisis. Por ejemplo, el libro como impreso, el libro normal en formatos tradicionales, se dice que está en crisis, que va a desaparecer en cualquier momento, cosa que ya hemos visto que es falsa y más bien nuestra búsqueda como editores es rescatar aquellos valores o aquellas aportaciones que el libro como objeto puede seguir aportando ya aportado a lo largo del milenio y cacho que han existido libros. La primera persona que dijo, vamos a hacer esto triangular, ¿qué ojos pusieron los demás? ¿por qué este triangular? ¿En el contenido está algo relacionado con la forma? Son tres poemas, entonces es alguna forma de apuntalar. Exacto, uno para cada ángulo, uno para cada lado. Y no solo eso, sino que los poemas entrañan ese misterio que produce ver un libro triangular de entrada. Además, si lo abren, el libro por fuera es un triángulo, pero por dentro se suman otras dos figuras geométricas, el cuadrado y el círculo, entonces también son tres figuras. Parte de lo que hacemos es… Matemático, oigan, en la diérez. Lo que nos gusta es leer a lo más a profundidad que podemos los textos, para de ahí extraer aquello que sentimos va a acompañarlos de la mejor manera. La nueva edición no va a ser así, está por salir de imprenta pronto, será un polígono. Ahí sí lo podremos ver en las redes sociales, porque lo vamos a poder ver publicado en la diérez. Exacto, exacto. Nos pueden encontrar como en el Facebook, guión bajo la diérez. Y es la diérez editorial artesanal, el nombre completo. Es un poco largo, casi nunca lo decimos completo, pero… David, pienso mucho en qué experiencia entraña para ti en tanto autor enfrentarte a tu obra plasmada de esta forma novedosa. Ahora sí que qué siente el poeta cuando la poesía regresa en forma de libro, pero de un libro tan singularísimo. No, pues primero una sorpresa, pero una sorpresa agradable, no una sorpresa en absoluto chocante, ¿no? Entonces, pero es lo que ocurre con los libros de la diéresis, todos son diferentes y este en especial lo es. Tiene elementos un poco desconcertantes, como su condición triangular y luego rectangular, cuadrada y los círculos de los dibujos, que por cierto son extraordinarios, un artista colombiano que se llama Mateo Pizarro, buen amigo de la diéresis y que los ha acompañado en otros libros, un libro extraordinario de poesía novohispana. Vuelvo a sacarlo porque es lindo que la gente recuerde que el formato abarca todo esto. Cada uno de los poemas es un códice, son tres códices, o acordeones como los quieran llamar. Sí, yo más bien estaba pensando en eso. Exactamente, los acordeones. Bien, bien. Entonces, pues es una sensación formidable porque la verdad es que yo veía con una ilusión enorme los libros de la diéresis y decía, ¿cuándo me invitarán a publicar ahí? Y un día se me hizo. Y Emiliano me dijo, es el momento y adelante. Además, estaba yo pensando en cómo podría yo almacenar esto en un librero, con esta forma que tiene. Y entonces lo que creo que pasa, no sé si atinadamente, bueno, atinadamente sí, pero no sé si fortuitamente es, que te obliga a ponerlo frontal. Es decir, que se vea bien la portada y que tenga un lugar privilegiado dentro de los libreros o dentro de tu decoración de la casa porque sin duda merece la pena tenerlo a la vista completo y frontalmente. Es un objeto que también un poco la poesía va por ahí, ¿no, David? Es decir, la poesía también trata de decir de otras maneras una realidad que uno un poco se aleja de lo táctil, de lo obvio para contarlo de otra manera. Ya lo creo. Entonces, tiene todo el sentido que sea un libro también hecho de otra manera. Por supuesto. Ha habido quejas por ahí, poquitas. Dice, ya este libro que te publicaron en la diéresis, no se puede acomodar en los estantes. Yo dije, bueno, ingéniatelas, ¿no? Creatividad. Entonces, lo que les sugiero es lo que tú acabas de decir. Muéstralo, exíbelo, porque además la portada es muy bonita, con tipos clásicos. Muy sugestivo en ese sentido, pues para acompañar, ¿no? De repente, a lo mejor un rincón de nuestra habitación, en la sala, en fin. Y más allá de lo que tiene que ver en tanto ente decorativo que lo es indiscutiblemente, ¿dónde se puede conseguir? Seguramente el público de Tribunal se está preguntando, bueno, y si quiere acceder a él o a la nueva edición que están por lanzar, ¿dónde se consigue? Pues sería una buena idea que nos buscaran en Facebook, como ha sugerido Laura. Bien, bien. Les decía, la diéresis editorial artesanal nos encuentran sencillamente en el Facebook. Lo digo porque nosotros hacemos cada libro a mano y es una tarea un poco dura a veces. Entonces, hacemos solo, por ejemplo, de este hicimos 50 ejemplares nada más. En ese sentido, algunos son objetos también de colección, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo no? Lo hacemos así porque también nos gusta esa sensación de que sea un libro de colección. La gente lo aprecia, lo valora, aunque no lo posea, ¿no? Lo ve y lo admira y esa sensación es increíble. Padrísima. Oye, David, tú has, digamos que he creado poesía, pero también la has divulgado, has hecho docencia, has escrito columnas, digamos que has llevado la poesía en Casa del Lago, todo lo que hiciste en la revista de la universidad, aquí en la UNAM. ¿Qué crees que le hace falta a la poesía para que sea un género menos temido? Yo creo que lo que le hace falta, no le hace nada falta a la poesía, le hace falta a la gente, le hace falta perder el miedo a no entender la poesía, acercarse a un género que a lo mejor lo va a rechazar. Entonces, la poesía siempre ha estado en estado de buena salud en general, en este país, por ejemplo. Sobre todo. Pero yo no, mira Laura, voy a decir algo un poco escandaloso quizás, pero yo no creo que la poesía sea un género, yo creo que la poesía es la literatura misma, que todo lo que hay en el mundo de la literatura se desprende de la poesía. Estoy hablando de la cultura occidental. Me gusta mucho tu provocación. Sí, no sé ustedes qué piensan. Es muy interesante porque en tanto manifestación máxima de la abstracción pura que implica el lenguaje, es muy cierto lo que dices. Bueno, a mí me hace mucho sentido. Sí, la poesía ha contado historias, es algo que hacen las novelas, desde muchos siglos antes de que existieran novelas y cuentos, ha puesto en escena, en la mente de los lectores o de los auditorios que escuchan los poemas. David, el origen de las palabras. Por supuesto que sí. Tiene todo un espíritu poético. Claro, entonces para mí es el género máximo, el supergénero, la literatura misma. Bueno, la canción es poesía, los trovadores en realidad recitaban de alguna forma poesía y sí, tiene razón en que lo primero en plasmarse, por lo menos o de divulgarse un poco de boca en boca, ahí está la poesía. Muy bien, me dejas una enseñanza hoy enorme. Te voy a la cama, feliz. Hace rato hablaban de Amado Nervo y la gente lo sigue leyendo. Ah, no, claro. Para la crítica, digamos, profesional, no sé cómo llamarla, es un poeta… La crítica especializada. La crítica especializada. Es un poeta segundón, es un poeta cursi, es un poeta que no vale la pena, pero es un autor al que por primera vez se acercan muchas personas interesadas en eso que llaman poesía. Totalmente. Y las nuevas tecnologías ahí, ¿cómo funcionan? Hay, digamos, fenómenos en redes sociales como acción poética, que tratan un poco… Bueno, en el caso de acción poética además son estas bardas pintadas con versos, que un poco lo que tratan de hacer es llamar la atención sobre la poesía, es decir, pues todos llevamos un poeta adentro, ¿no? Sí, sí. Nada más hay que hacerla un poco más quizá callejera, cercana y decir, atrévanse, todos podemos hacer poesía. Claro que sí, yo creo que todo se vale, es decir, es un problema de los continentes o como se dice ahora los soportes, han sido el papel, la tinta, mucho antes de ello fueron la voz y la memoria de las comunidades, de los pueblos, pero ahora lo que acaba de explicar Emiliano es bien interesante, es decir, echan mano de la tecnología, de las redes sociales, de Facebook, pero también hay una dimensión artesanal que forma parte del nombre de la diéresis. Y que le confiere parte de la personalidad, una muy buena zona, un porcentaje importante de la personalidad del objeto, viene conferido justo por lo que mencionas. Claro, entonces, te lo voy a decir de esta manera, en estas ediciones tenemos lo mejor de dos mundos, el mundo de las ediciones artesanales, hechas como dijo Emiliano, a mano, estos bárbaros hacen sus libros a mano, uno por uno, Eduardo, es decir, es admirable y luego echan mano también de las tecnologías para difundirlos y darlos a conocer, etc. Me encanta escucharte David, porque uno piensa siempre en esta idea medio atormentada, nostálgica que tienen los poetas y tú eres un auténtico optimista, no tantos poetas optimistas se ven… Puede que sea yo optimista, porque todo optimista es en realidad un pesimista mal informado, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy de buen humor porque estoy en familia, estoy aquí en la universidad, yo soy un ameño universitario de corazón, hace rato dijiste, hablaste de mis clases en la universidad, de mis colaboraciones durante muchos años en la revista de la universidad, y lo mismo que Emiliano, ¿sí? Pobrecito no tiene la culpa, pero fue mi alumno, ahora somos amigos entrañables y pues todo esto es universitario. Y además socios en una aventura memorable, ¿no? Lo que implica que tu poesía haya llegado a esta clase de formato y lo que implica para ustedes publicar a un poeta del tamaño de David. Sin duda alguna, es una de las joyas del catálogo, por supuesto que sí. ¿Y en qué andas en este momento, David? ¿Estás creando qué? Estoy escribiendo todo el tiempo, no siempre con la mano, la pluma o con el teclado, con el corazón y con la cabeza, es decir, yo a veces comando mucho en la calle, se me ocurren cosas que no puedo escribir en ese momento, entonces las memorizo, las plasmo y cuando llego a la casa las escribo, así que todo el tiempo estoy dándole, ¿no? Trabajando. Sí, es un trabajo penoso porque es de tiempo completo, 24 horas al día, 7 días a la semana. No es poca cosa. Me acuerdo de una caricatura que presentaba a una persona durmiendo y un letrero que advertía, poeta trabajando. Una negociación continua entre el diccionario y el sueño, dicen que es la poesía. Emiliano, en tu casa en Diérez sí nos puedes hablar un poquito del catálogo, porque ahora digamos que los monopolios se van haciendo cada vez más grandes en el mundo editorial, casi, casi tener una editorial que se permite estas travesuras es plausible, ¿no? Es decir, agradezco muchísimo que haya gente con ese espíritu aventurero y esas ganas de decir, pues me da igual, yo voy a hacer esto porque quiero y porque puedo. Sí, sí es una aventura, también es un poco arriesgado a veces, también es un poco cansado, ¿no? Un poco. Pero sí, sí, de algo estamos muy orgullosos desde el catálogo que hemos ido formando. Este libro es uno de los hitos del catálogo, indudablemente. Otro libro que mencionó David hace rato, Óyeme con los ojos, que es de poesía nova hispana, entonces ahí se van viendo los grandes arcos temporales que se tienden en el catálogo de los tres siglos de la colonia al pleno siglo XXI, siglo XX, ¿no? Que fueron compuestos esos poemas, poetas de otras latitudes, ¿no? Ahora justo publicamos un libro de la poeta británica Cristina Rossetti en traducción de Hernán Bravo, la poeta norteamericana Robin Myers, también Emily Dickinson, algo de Virginia Woolf, de Sor Juana, de Góngora en su momento, de Lope de Vega, o sea, como que ahí… Pura chulada. Suena increíble, ¿eh? Algo de Amado Nervo, la hermana agua de Amado Nervo, un poema fenomenal. Pues fue increíble todo el fondo editorial. Poetas jóvenes, de algunos poetas fuimos su primera editorial y eso también nos llena de orgullo, ¿no? Lo que hay que hacer es asomarse sin duda al catálogo de la diéresis para poder descubrir esas pequeñas joyas. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchísimo éxito y todo goce de la aventura que empieza ahora con tres poemas y felicidades por esa… Sí, esa apuesta. Esa apuesta y viva la poesía siempre. Muchas gracias. Otra de las cosas que se estuvieron aquí también mencionando muchísimo fue los deportados, la migración. Se habló muchísimo de la migración y nosotros aquí tuvimos a Valeria Luiselli que nos vino a hablar de sus dos ensayos que hablan justamente de todo este tema de la migración. Ella como traductora y parte de la corte de migración en Estados Unidos, pues un poquito su visión y cómo lo cuenta en sus novelas. Yo me muevo entre el ensayo y la ficción constantemente, escribo ambos géneros y muchas veces un libro de ensayos me lleva a un libro de ficción o viceversa. Cada vez que estoy escribiendo un libro de no ficción, un ensayo y emergen las posibilidades de la ficción, paso mucho tiempo pensando cómo la ficción es un tipo de vehículo y el ensayo uno muy distinto o no para lo que estoy tratando de pensar y lo que estoy tratando de explicarme, las preguntas que me estoy haciendo. Papeles falsos, que fue mi primer libro de ensayo, es un ensayo de alguna manera más personal, sin duda más literario. Y mi libro más reciente de ensayos es Los niños perdidos. Y eso fue un ejercicio muy distinto a cualquier otro ejercicio que haya hecho yo en no ficción porque requirió un autocuestionamiento constante sobre el lugar desde donde yo estaba escribiendo esa historia. Es decir, como mexicana, pero mexicana en una situación de privilegio en Estados Unidos. Por eso, entre otras cosas, con ese libro en particular decidí que no iba a ser un libro de testimonios. Yo llevaba muchos meses ya trabajando en la corte de migración como traductora, intérprete y entrevistadora de niños para compilar testimonios, traducirlos al inglés y luego encontrar abogados que pudiesen defender a esos niños de una orden de deportación. Tenía que encontrar una manera de dosificar todo eso con claridad, con lucidez y escribir una historia que no fueran solo testimonios. Decidí hacer un ensayo que fuera al mismo tiempo una especie de radiografía del sistema migratorio en Estados Unidos. ¡Qué bonito siempre Valeria lo que nos tiene que decir! Además, qué importante que era un poco lo que decía también Fernanda Melchor y nos comentaba también Boné. Boné, ya. La mirada de tu tierra desde afuera. Cuando uno está afuera, cómo a uno le gusta hablar de lo que pasa y cómo ella tuvo muchas dudas de escribir desde Nueva York acerca de México que podía interpretarse como algo un poco snob y sin embargo lo honesto y lo directo que es. ¿Sabes? Sobre todo eso, subrayar en el caso tanto de lo que estábamos platicando ayer con Fer y con Boné y ahora lo que acabamos de ver con Valeria, el encendido constante, permanente, que más allá del talento ratifica a esta clase de escritores como gente con una inmensa vocación social, que se sensibiliza, que no solamente toma el tema como el pretexto para desarrollar un hito famosísimo más dentro de su obra, sino que con real vocación, con empatía por el sufrimiento del otro, se entremeten en los temas desde esta perspectiva que los vincula para conseguir algún tipo de solución. Con respeto y con mucho cuidado. Sí, sí. Igual que los comentarios de la gente que nos ha estado viendo, muchísimas gracias a todos Raúl, eso Liz Ruiz, nos está viendo también, también Alejandro Esponda, estuvo ahí pendiente, Carlos Cárdenas, que lamenta que sea el último, nosotros también lo lamentamos mucho, pero esperamos la próxima feria para estar aquí con más de TV UNAM. Gabriela Flores, gracias por tus comentarios y Leslie Galeana, que le dice que cómo se llama la página de la editorial, ¿era la diéresis de ediciones artesanales? Exactamente, y la diéresis la puedes encontrar ahí en Facebook, como nos estaba diciendo acá Emiliano, digo, bastará meterse a cualquiera de los buscadores de internet, poner editorial la diéresis para que los puedas encontrar y hacerse de algunos de los objetos hermosos que están publicando. Ahora sí, ¿quién se llevó la colección de libros y qué respuesta le teníamos que dar? Miren, la pregunta era mencionar dos revistas en las que hubiera colaborado el grande Amado Nervo, y aquí tenemos la respuesta, por supuesto la revista moderna, pero particularmente y tienen que lanzarse a conseguirla ahí en los archivos que pueden localizar a través de internet, la revista Azul, esas son las dos que podían ustedes mencionar para llevarse, pues bueno, el acervo bibliográfico de la UNAM que les estábamos ofreciendo, Lau. Pues en este caso fue Juanca, que firma como arroba carlos-rosete-e, para ti Juanca es esa colección de libros, felicidades y esperemos que lo disfrutes muchísimo, sobre todo recordar a la gente que el mejor homenaje para un escritor es siempre leerlo, leerlo vivo o ya desaparecido, pero leer su obra, leer poesía, leer ensayo, leer todos los géneros que hemos estado aquí comentando y por supuesto, pues todas esas efemérides que se van celebrando feria con feria, pues un poco que sirvan de excusa para echarles un ojo. Exactamente, el legado maravilloso del lenguaje escrito radica en el hecho de que es como una especie de botella que el autor lanza al océano de las ideas y bueno, pues que en algún momento puede encontrar o hallar buen puerto cuando un lector ávido se apropia de esas ideas y las convierte en propias. ¿Qué tal la metáfora de Limón para cerrar este programa? Está metafórico, está nostálgico ya, nosotros es momento de decir adiós y sobre todo gracias, gracias a todos ustedes por seguirnos los tres días, gracias a todo el personal, a la producción de TV UNAM que siempre hace un esfuerzo extra por traer hasta ustedes estas picaditas, estas moditas de lo que pasa aquí y a toda la gente que ha estado visitando esta fiesta del libro y de la rosa por hacer esto posible y por muchos años más. Ya son 11, vamos por un semana. Exactamente, mi querida Laura, ha sido verdaderamente un gusto y un honorazo participar contigo en este programa, trabajar juntos y bueno, esperamos vernos muy próximamente en los siguientes días de fiesta o días feriados, en fin, que vengan más días para colaborar juntos. Que vengan sobre todo muchas letras, muchos libros y muchas ganas de compartirlos. Gracias a todos y nos vemos. Nos vemos muy pronto, muchísimas gracias y nos veremos aquí en TV UNAM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!